Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje que tengo aquí, es un maquillaje neón ya que fue una petición de una chica que me dijo que quería, así que espero que les guste, el delineado si es negro pero hice con doble delineado y es el delineado de la Splash, ya saben que tienen código de descuento, el labial es el Love Me que es el de la Splash. El iluminador igual y la paleta es Remember Me, así que chicas espero que les guste este maquillaje y las dejo con el tutorial. Bueno mis dos, vamos a comenzar este maquillaje, nuevamente voy a estar utilizando la paleta Remember Me y vamos a utilizar este verde neón que tiene aquí esta paleta. Bueno ya apliqué un corrector pero si tú quieres que la sombra pigmente muchísimo más necesitas aplicar un corrector que sea casi blanco o blanco, que sea lo más claro posible. Yo solamente apliqué como pueden ver un corrector normal. Ok, como pueden ver también chicas el maquillaje que estoy haciendo tiene lo que va a ser un corte a la parte lateral, para esto utilicé la cinta adhesiva. Luego vamos a agarrar una brocha que sea más delgadita y vamos a poder difuminar la parte de arriba. Ok, solamente una sola sombra prácticamente fue la que usé ahí, nada más una. Y para el lagrimal pues solamente utilicé una que sea un poquito más brillosa, nada más. Ok, luego vamos con el delineador. Puedes utilizar gel, puedes utilizar líquido o plumón como tú gustes. Y si por ahora no te gusta el delineado negro pues puedes cambiarlo de color, pero yo quise que sobresaliera pues el color verde. Ahora voy a usar este delineador verde neón que también es de la Splash. Ahora vamos a hacer un delineado doble, un delineado encima del otro. Entonces para eso no te vayas a desesperar si es que por A o B no te sale derecho o manchas el delineado negro. No te preocupes, simplemente haz una línea que sea delgada o gruesa y luego después vamos a retocar nuevamente. Como pueden ver aquí, a veces el pulso falla y es normal, como cualquier persona le puede fallar. Así que a mí por ejemplo ahí en esa parte pues ven que hice un zafarrancho, ahí se me equivoqué. Pero eso tampoco no hace que me desespere y que me lo quite así rápidamente porque no me doy por vencida en esa parte. Así que lo que hice fue agarrar nuevamente el delineado negro como pueden ver. Y lo que hacemos es corregir esas líneas. Como pueden ver que se ve medio arrugadito por lo mismo que a veces uno cuando hace el delineado trata de cerrar un poquito el ojo. Entonces para que no se vea eso, esa parte y se vea como que más lisa, más recta en las líneas. Entonces para esto sí lo retocamos nuevamente. Puedes utilizar el delineador líquido que te hace, bueno, la vida como que más sencilla porque lo hace más rápido. Así que ahora vamos a retirar ahora la cinta. La cinta sí se pegó muy fuerte porque no tenía nada de maquillaje en la piel. Así que por esa razón se pega mucho. Pero si tú quieres puedes hacerlo ya después de la base. Ok, vamos a utilizar la misma sombra y la vamos a aplicar abajo. Mientras eso vamos dejando que seque el delineado. Para esto nos aplicamos la base, el corrector y todo lo que venga para el rostro. Ok, como apliqué la base y el corrector. El corrector se puso un poco opaco la parte de este color. Así que tuve que volver a retocar. Ahora agarramos esta otra sombra que les acabo de enseñar. No te preocupes si no se ve mucha diferencia porque eso hay arreglo. Así que traté de utilizar un color que sea similar al verde, o sea que tenga las tonalidades verdes. Pero que resalte igual porque en el lagrimal necesitamos una sombra que nos dé luz. Así que para esto vamos a estar utilizando un brillo. Ok, en la línea del agua voy a estar utilizando un lápiz blanco. Porque la verdad sí lo veía mejor. Lo veo como un maquillaje para verano. Un maquillaje como que tal vez la puedes usar para día. Porque siento que es un maquillaje colorido, pero se puede usar para verano y de día. Ahora nos vamos con la máscara de pestañas. Puedes utilizar cualquiera. Yo ahorita estoy utilizando el de Maybelline. Que también es muy bueno. La verdad sí les recomiendo mucho. También de la marca de Root Cosmetics también está muy bueno esa máscara de pestañas. Bueno chicas, luego vamos a utilizar esta marca de Root Cosmetics. Y vamos a utilizar este amarillo verde. No sé cómo, pero tiene bastante brillos. Y lo que hice fue agarrar con esta brocha de DuColor. Que ya saben que tienen código de descuento K2L1. Y vamos a aplicarlo encima de la sombra. Ahora vamos a utilizar estas más, esta Lashes by Mary. Que se llaman Midi. Y vamos a utilizar el pegamento de Jay-Z Cosmetics. Que también tienen código de descuento. Que ha sacado su pegamento de pestañas. Ha sacado nuevo. Y nos vamos con la parte más importante de este maquillaje. Que es el iluminador. Es el de Jay-Dez. Y estoy utilizando la brochita de Lure Cosmetics. Esta brocha de verdad está muy buena. Como para aplicar rubor e iluminador. Pero a mí me gustó más para iluminador. Así que está perfecto. Ahora el labial que estoy utilizando. Se llama Love Me. Y es de Jay-Dez. Y es un labial que la verdad me gusta. Se siente el olor a toffee. Es un aroma que no lo puedes resistir. Es un color muy lindo también. Y bueno pues mis dolls. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Ya que fue una petición. Así que bueno. No se olviden regalarme un dedito arriba. Y suscribirse al canal. Y no te olvides de compartir el video con tus amistades. Así que bueno mis dolls. De aquí nos vemos mañana. Bye bye.